No nos olvidemos que el 80% de la producción está en manos de arrendatarios Exacto, a eso es lo que apuntaba Y hay otra cuestión, no está mal si lo analizamos así Y después voy a hacer un paréntesis aparte ¿Por qué? Porque el 80% de los productores pequeños producen el 20% del total ¿Me explico? O sea, el 80% de la producción está en manos de un 20% De los grandes De los grandes, exactamente Y no es lo que pasa en esta zona Está bien, bueno, ustedes la lucha que tienen O la diferencia que quieren hacer constantemente También apunta ahí un poco Lo que pasa es que está mal implementado, Freddy Y en esto es lo que nosotros hacemos dentro La retención es un esquema netamente confiscatorio Y aparte de ser un esquema netamente confiscatorio Ataca a todos por igual Ataca a todos por igual en qué sentido Al que está a 10 kilómetros del puerto Al que está a 500 Le cobra los mismos porcentajes donde el costo no es el mismo Aquel que produce en la zona núcleo En donde la producción tal vez es de 4 toneladas Y si cruzamos, por ejemplo, ayer en San Justo Se decía de la 19 al norte Con este esquema que damos no podemos producir Porque nuestro sistema de producción Por calidad de suelo, por ambiente Por distancia, por clima Por un montón de cosas No alcanzamos a tener la tonelada Para cubrir nuestros costos Entonces, ahí está el problema En donde la retención es un impuesto distorsivo ¿Y qué hacemos énfasis nosotros? Que paga el que más gana Por lo tanto, ganancia O sea, que eso hubiese hecho Hubiese aumentado la escala de ganancia Y decir, bueno, en vez de 35 Se paga 50 de ganancia Para decir un número No sé si es lo lógico Y no por retención Bueno, nos olvidemos Que el 33% por cada 3 camiones Uno queda al Estado Y dos quedan para el productor Y este que queda al Estado Termino Es sin costo de producción Sin costo de flete Sin costo de humedad Sin comercialización O sea, es neto ¿Sí? Sí, sí Eso es el... Y para resumir en esto ¿Y qué ocurre? Vuelvo a repetir Acá se hace un desbalance económico De la provincia Y de los municipios Que eso es lo más complicado ¿Por qué? Porque los municipios con ganancia Iguales que la provincia Comparticipan En retenciones no A ver, esto no es muy difícil De todas maneras El tan mentado fondo sojero También lo había Entre comillas Manoteado Macri Y tampoco se lo había dado más Para que lo coparticipen La provincia De hecho, la municipalidad De San Carlos Centro Dejó de recibir Por lo menos 13 millones de pesos De fondo sojero Al año Y eso significaba Dos millones y medio Para San Carlos Sur Un millón para San Carlos Norte El fondo sojero El famoso fondo sojero Que sale de lo que produce El productor Nunca nos olvidemos de esto Ya el macrismo Este En su momento Se había implementado Una redistribución Del Estado Nacional Para las provincias Y de las provincias Para el municipio Y común Al quitarlo Al implementarlo El kirchnerismo Como para poner Un poco de paño frío En aquel momento Con una situación tirante Con el campo Más o menos Se había equilibrado algo O las provincias No habían dicho demasiado Porque era fondo Que salían De lo que se producía En el campo Y finalmente Se terminaba volcando La ciudad Pero no nos olvidemos Está bien Es verdad Lo que vos está diciendo Pero hay que ver Lo que no lo tengo El número Cuánto comparticipó San Carlos Por ganancia Y cuánto comparticipó Provincia Por ganancia Entonces hablamos De lo que dejé Por un lado Pero no nos olvidemos De que el gobierno De Macri Sacó todo lo que fue Retenciones De todos los cereales Hasta que después Las puso en el 2018 Como te dije antes Y soja Que bajó Al 18 puntos Al 18% Cuando estaba en el 35 ¿Esto había incrementado La producción, Damián? Sí Esto Hay un estudio Que hizo FADA Que la Federación Argentina Para el Desarrollo Agropecuario Esta fundación Perdón En donde Hizo un análisis Antes de las retenciones Y después de las retenciones Comparando Desde el 2007 Al 2015 Y del 2015 Al 2019 En donde En ese estudio Había dado Que se quitaron Las retenciones Se aumentaron 2 millones y medio De hectáreas De producción 110 mil puestos Más de trabajos En toda la cadena 770 mil fletes Más Porque hubo un aumento De producción Algo de 25 millones De toneladas Más de producción No nos olvidemos Que cuando En el 2015 La producción Fue de 100 millones De toneladas Y este año Vamos a estar En las 140 Y se planificaba Para el año que viene En 150 Ese aumento De producción Básicamente En que se debe En que Se redujo La superficie De soja Y aumentó La superficie De trigo Y maíz Básicamente Que es lo que Más que nada Maíz te produce Mucha producción En toneladas Y te genera Más flete Y te genera Mayor valor agregado Porque eso Queda básicamente En lo que es zona Y lo que es agroindustria Si, si, si Aparte se hace La rotación de suelos Que es lo que Y hay otra cuestión Que yo ayer lo dije El tema del agua No nos olvidemos Que este sistema Lleva de vuelta Una sojización Esto es así ¿Por qué? Porque la La soja Es el cultivo Que menos inversión Necesita ¿Está claro? Si bien hoy Tiene la mayor retención Pero a niveles De inversiones Es la que menor Necesita Entonces ¿Qué va a pasar hoy? Tenés que dejar Aquello Porque vos Estás invirtiendo Y no sabés Cuanto vas a producir No nos olvidemos Acá estamos En una zona buena Yo soy del sur Lo conocéis Y en mi zona Está complicado Porque no llovió Ya ahí Teníamos una pérdida Un 20-30% El maíz El trigo No fue lo que hubo acá Menor A lo que Fue el rinde En esta zona Y en soja Ya se afecta El rendimiento También Ya se ven Rodales de sequía Y Perdón Y termino Entonces Todo esto ¿A qué va a llevar? Que los consumos hídricos Que toma un monocultivo Son de 300-400 milímetros Mientras que en un doble cultivo Estamos en los 800 Y que en un maíz Estamos en los 600 Entonces ¿Qué va a pasar? Vamos a tener problemas De los excesos hídricos Con todo el agravante Que ya tenemos Y después ¿De qué va a ser la culpa? De los productores Porque hacen soja Música 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 Música